Hola gente, buenos días. Aquí estamos con Luisa. Hola Luisa. ¿Cómo amanecieron hoy? Hoy es sabadito. Sabadito alegre. Hoy es día de parranda. Ya de parranda. Espero que hayan amanecido muy bien y que este día sea bendecido. Yo aquí ya empezando un nuevo día. Yendo por aquí haciendo algunas compritas. Y quería saludarles para ver cómo están, cómo amanecieron el día de hoy. Y desearles un lindo sábado. Que se la pasen súper, súper guay. Y que intentemos pues ser felices. ¿Verdad? Que es lo que nos queda. Y a ver qué dice el día de hoy. A ver qué nos depara este día. Por supuesto que bendiciones. Porque todos los días son bendecidos. El día va empezando y nos quedan muchas, muchas horas por hacer cositas. A veces mi hija me dice, mamá no digas por hacer cositas porque se oye mal. Pero es que yo así digo, cositas. Es como cuando digo, ay le voy a mostrar las cositas que compré. Y ahí les cuento cositas. Siempre uso esa palabra. Y no sé, mi hija me dice que no la use mucho. No. Luisa se está viendo si no está manichada, dice. Ahora mismo que terminamos aquí, miren. Echame un cafecito. El bizcocho no, eh. El bizcocho no me lo como yo. Se lo come Luisa. Pasa que si lo pido separado, me lo cobran muy caro. Entonces pido, o sea, si me compro el café por aparte, me cuesta lo que me cuesta junto con el bizcocho. Entonces por eso lo pido junto, ¿vale? Y yo les doy explicaciones porque ya saben, yo les hablo de dietas y todo, sino voy a estar rompiendo la dieta. ¿Vale? Es que no sé qué día de esto vine y me he pedido por separado. Y el bizcocho me ha salido en un ochenta. Y esto junto, café y bizcocho, vale un ochenta. Bueno mi gente, nos vemos al rato. Ya les cuento cómo voy. Estamos aquí viendo las tartas. Que mi amiga quiere comer tarta, dice. Pero están muy caras. Les han subido mucho de precio. Ay, qué rico el de tiranizó. Esos qué bonitos. Vean esos qué precios. Mira nena, esos de números. Qué bonitos, qué curiosos. No sé si no lo que cumple, es un portón. ¿Ah, sí? Ah. Vale, le compramos uno. ¿Cuándo? ¿Por qué? Ah, doce. Sí, sí, sí. Vale. Ay, mira si te lo compras o te lo comes allá. Tres leches. Allá vienen tres leches en la lupita. Pero está bueno. Que sí está bueno. Sí. Buenísimo. Yo sé. ¿Cuánto? Cuatro y cincuenta. Tres cincuenta. Cuatro cincuenta. Pero allá donde los chapines vale siete. Todo sí, me hiciste. No hay que ver. No hay que ver. Bueno, bueno, entonces, ¿qué hacen? ¿Llevan o no llevan? A una de estas se tiene. Pero es que, ¿te acuerdas que nosotros nos compramos para Navidad alguna? Pero ahora no es mucho diferente. ¿Por qué? Que tiene de diferente. Estamos debatiendo aquí, sí, 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 no, sí, qué tal, que, uh, que no sé qué. Que ahora todo está diferente. Porque mira cómo es ahora. Ay, no, es que yo la miro como muy, muy, muy así. ¿Son chequeadores? No, no, yo la miro como que no. ¿No? 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 ¿Sí? Una más salera, mejor y el cafecito y ya está. Porque es que la verdad. ¿Y esto fue? ¿Pero de qué? No lo sé. Habría que ver de qué es ese. Bueno, no se ponen de acuerdo ustedes. Ese, ese, vean. Ese se van a llevar ellas, ¿eh? Qué rico se ve. Yo creo que voy a romper la dieta hoy. No, yo sí. Ay, no me casi. No me camino nada de la semana. No me ca... Ayer me he pegado una comida. ¿Cómo? Ayer me he pegado una comida. ¿Ah, sí? ¿Dónde fueron a comer? A un mexicano. Ay, qué mala. Vamos a los tacos mañana. Ay, ¿cómo quieres ir mañana que yo no puedo? A las 7. A las 7 le han dicho, Mónica. A todos lados, sí, sí, no, pero es que hoy vamos a ir a, vamos a ir a la lupita y nos vamos a ir a echar un bailonguito. Y hemos quedado a las 7. Y andamos aquí en Mercado una hora y son las, ya van a ser las 5 en lo que comemos. Y hemos quedado a las 7 y es una hora de camino. Siento que no vamos a llegar. Y vamos a ver si llegamos a tiempo porque siempre llegamos tarde. Ella, ella es una amiguita. Hola. También de Guatemala. Es amiga y paisana. Y a esta, pues ya la conoce. Ya saben que ella es mi daughter. My daughter. Bueno, amigos, al ratito nos vemos y les cuento cómo vamos, ¿vale? Ya hemos llegado a casita y aquí está. Miren qué rico el pollo y la tarta. Y vamos a comer porque tenemos un hambre. Son las 5 de la tarde y hasta ahora vamos a comer. Miren. Miren qué tarde es. ¿Qué pasó, hija? Entonces a lo mejor sí, sí, de té a tiempo hacer el pelo. Ah, bueno, comamos rápido, linda. Y salpamos. Y así comemos, así, a ver si nos da tiempo de hacerse el pelo porque a las 8, dice. Bueno. Vale. Bueno, mi gente, buen provecho a los que van a comer ahorita o a los que ya comieron. Amigos, aquí estamos abriendo la tarta porque vamos a hacer, estamos aquí por, por ejemplo, de María José que como ella no estaba, entonces no sé, no le habíamos hecho papá. Y le vamos a cantar un poquito de tarta. Tiene de los cuatro lados. Aquí está. Aquí está. Pero esta tarta como que no quiere que se la coman. Pero si ya ven, quitéle todos los peys. Ay, madre mía, ahí está. Ahí está. Vean qué rico. Cantemos pues. A la one. A la two. A la one, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, María José. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños, mi reina. Hola. Hasta ahorita les estoy grabando. Ya voy de salida. No les quise grabar en la mañana porque lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo es siempre. Ya voy de salida, ya voy para casa. Después de, de como diez horas aquí. Ya voy para casa, a ver. No les quise grabar temprano, temprano que no se ve. Se vuelva aburrido, todo, todo, todo. A ver cómo amanezco. Que pongo lo mismo y lo mismo. A ver cómo amanezco mañana. A ver qué, qué tal, qué tal me va. Bueno, solo quería saludarles. Espero que estén muy bien. Que este día haya sido bueno porque ahorita ya son las seis de la tarde. Estoy aquí desde las ocho y cuarto de la mañana. Y ya son las seis y hasta ahorita estoy terminando. Ya me están quitando todo esto. Vean, aquí está todo. Ahorita me van a desconectar. Y yo hasta ahorita me estoy conectando con ustedes. Bueno, mi gente bella. Nos vemos. Ella le sube este pequeño videíto del saludo. Se lo voy a agregar a otro para que no sea tan aburrido, ¿vale? Les quería dar las gracias a todos los nuevos que se están suscribiendo. Gracias por el apoyo. Bye. Andamos aquí comprando mochila para Luisa, vean. Estamos aquí en el aula y de la Toto. Y hemos encontrado esta, vean qué chulada de mochila. Vean. Y como siempre yo pillando ofertas. Miren, esta me sale, me sale en 23.90, 24 euros. Lo único que no me gusta de esta es que no tiene aquí para meter la botella. Pero tiene esto, miren, tiene esto que protege. Mirenme la uña. Estoy perdiendo el glamour. Hoy, mientras estaba ya en el hospital, me estuve descascarando las uñas. Que desespero que me agarra estar ahí tantas horas. Vean esta. Esto me gusta. Creo que sí me voy a llevar esta. Y eso, ¿a cómo están? ¿A cómo están eso, nene? Cómprale ese tú, entonces. ¿Te compras? No, porque no haya juego. ¿O quieres? Ah. No haya juego. Para esas sí hay juego. Ya, pero serían 50. Sí. Quedamos iguales. Olé. No te acuerdas que había en el campín se escuchó. Ah, es cierto. Yo te lo sumo. Y yo quiero eso porque tiene más información. Ah, vale. Mira, este está bien bonito, pero muy grande, ¿verdad? Este, este le gusta a ella. Este es, este tamaño. Ay, están bien, de precio. Pero es que molaría que fuera a juego. Ya, pero si no hay. Pero mira, de esta, que vale 23, hay a juego. ¿De cuál? Pero no te gusta esta, ¿verdad? Es que es flores. Pero hombre, mira. Pero esta no vale, esta vale 12. No, pero hay chiquitito. Ah, hay pequeñito. Este es tu che. Este. Pero está pequeñón, que estoy viendo. Ah, pero. Mira, sería con la otra mochila para que hagas el juego. Ay, perdón. Entonces, ¿qué te llevas este? Me gusta. Pero en este color. Sí. Ah, pues llévate esta, mi amor. Entonces, te llevas, te compro otro estuche. ¿Vale? ¿No se adelanta? Ajá, da igual. ¿O quieres ese? Este, este. Por eso, ¿quieres esta mochila? Con ese... No. No. Ah, solo la mochila. Solo la mochila. Ya se está. ¿Segura, segura? Sí. Porque después no quiero que en casa empieces ese sí, que yo quería la otra, que la otra me gustaba más. A ver, le gustó esta, pero es muy cara. Ah, vale. Sí. ¿Cuánto cuesta ensayar el mismo? Y aprovechando, le voy a comprar una billetera de estas a mi chocolatito, vean. Están a $3.99. ¿De qué tiempo que yo ando buscando una? Porque hay unas que valen mucho más y no. Voy a aprovechar a llevarle hoy esta. Miren qué bonita. Toda negra. Ay, así también, vean. Pero mi hijo es un poco especial, entonces. Por eso no le llevo de estas, porque lo conozco. No conozco cómo es. Vean estas. Vean. Entonces, mejor me voy a llevar esta. Esto es en el aule del Zambil. Que están las mochilas. Aquí todo está más barato. Y hoy hay unas en oferta. La mochila de Luisa me sale en $23.90. $24. Y esta en $4.00. Hola, amigos. Ya estoy en casita. Ya hemos venido. Ay, nos quedamos mucho tiempo ahí, ¿eh? Que esto de una vez pasaron a cenar. Porque ya era tarde. Pero, y lo mejor de todo es que encontré la mochila. Y lo mejor, mejor es que a Luisa le gusta mucho. Y eso pues me gusta porque ella viene contenta. Y la encontré a un súper, súper precio. Vean. Aquí tengo la bolsa. Ahora les voy a enseñar. Y entonces por eso vengo contenta. Porque ya ustedes saben que a mí me encantan las ofertas. ¿Y por qué vamos a ir a comprar más caro si podemos comprar lo mismo más barato? Yo creo que eso no es nada malo, ¿no? Vean, aquí está la mochila. Aquí está la bolsa. Venía en esta bolsa de Toto. Vean. La gran bolsa para una mochilita. Y esta es la mochila. Y lo mejor de todo es que a Luisa le gusta mucho. Vean. Vean que es súper bonita que está. Vean. Y el precio. ¿El precio, Luisa? El precio está por aquí. Aquí está el precio. Vean, a ver si lo pilla. Porque está como al... Miren, 23. Con la venta es mal. Sí lo logran ver, ¿no? Y mola mucho porque el color es muy bonito. Sí, ahí está bien. 23, 24 euros. Y miren, es de los macarons que a ella le encantan. Bien, bien bonita. Está grande. Y yo lo que le veo a las mochilas son estas astas. Vean. Esto. Porque esto tiene que ser así bien resistente. Porque como cargan esos libros tan pesados. Sí, mira. Esto curioso es que aquí puedes meter tus bolis. Ajá. Y cuando se lo llevas, ¡pam! Sí, sí, miren. Y tiene estas cositas aquí. Y me gustó mucho porque trae estos refuerzos aquí. Y de hule. Y eso pues ya es un plus para la mochila. Y la verdad es que por 24 euros la conseguí. Y la verdad es que estoy contenta. Y no podía faltar que me comprara una que otra cosita para mi cesta. Vean. Me compré este labial de Astra. Me gusta mucho. No es mate como los que a mí me gustan. Pero no está de más tener uno así algo. No es tan cremoso cremoso tampoco. Pero miren, es un rojo precioso por un euro en primor. Me lo compré porque a veces tanto usar mates me reseca los labios. Y me compré esta mascarilla. Vean. Es una mascarilla de T-Matcha. De IDC Institute. Y la verdad es que las cositas de esto es antipolución. Miren. Te deja la piel súper limpia. Te quita todas las impurezas del medio ambiente. Y por el módico precio de un euro. Por el módico precio de un euro. La verdad es que no me pude resistir. Y huele lo más de rico. Es más, me voy a hacer una mascarilla. Por eso las invito a que vayan a mi canal de belleza. Porque todas estas cositas me las hago allá. ¿Vale? La vez pasada le quería comprar esta misma billetera yo. Y el precio ya se lo has quitado. Ah, se lo he quitado la niña el precio, dice. Esta me costó 3.99, 4 euros. Vean. Y se la compré así negra, sin ningún diseño ni nada. Eso es lo que dice Toto ahí. Pero a los chavales les gusta esto. Espero que te hayan tenido un lindo día y una linda noche. Hoy fui al hospital. Hoy es lunes. Fui al hospital. Y no les grabé allá porque para que quede mucho de lo mismo. Nosotros les diré un pedacito ahí para saludarlos cuando estaba en el sillón. Así que el vídeo, el vídeo lo voy a unir con otro videíto y ya. ¿Vale? Porque no quise hacerles un vídeo muy largo y para que no se aburra. ¿Vale mi gente? Que tengan dulces sueños. Que Dios me los bendiga a todos. Y que mañana se levanten, ya saben, potentorros. Un besazo y que sean felices. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!